¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal, soy David y estamos de vuelta en el TVA y hoy os traigo una guía para magos y RPs de nivel 45 superior, ¿vale? Vamos a ir a Faidist, si no conocéis el lugar, os voy a enseñar a partir de esta guía cómo llegar hasta allí, qué requerimientos necesitamos, qué misiones y qué os aconsejo yo que llevéis, ¿vale? Ya os digo que es un spawn muy bueno porque tenemos el elemento que hacemos mucha experiencia, hacemos 350k de experiencia de 150 aproximadamente y también que hacemos profit, ¿vale? Si sois magos y decís, ¿vale? a nivel 40 y pico o más o 60, el promedio que empiezas a subir de levels, ¿no? Dices, ¿dónde hago loot? ¿Dónde hace un mago loot? Pues aquí, aquí vas a hacer dinero, aquí vas a hacer mucho dinero, ¿vale? Yo he ido subiendo el mago este que ya habéis visto en famosa desde el nivel 60, pero creedme que antes a nivel 40 y pico he visto gente aquí con más cuidado, pero se puede venir perfectamente, ¿vale? Que no es un spawn complicado, ahora os voy a decir por dónde ir y por dónde no y que necesitáis, ¿vale? Pero se puede ir y ya os digo, he hecho muchísimo loot, pues en un día igual he sacado 5 boots of haste, o sea que os estoy hablando que eso no lo dropeas en hidras ni loco, bueno, pues aquí sí. Así que, nada, vamos a comenzar con la guía y espero que os guste y vayáis ahí y os encante, porque yo, desde luego que ya, Oramon ni los sitios que vaya a SD que son más complicados, ¿no? Que igual estás tú solo para ir a Oramon, dices tú, eh, ni borracho, vas a Isabi, estás tú solo en el spawn, ni borracho, ¿no? Entonces aquí, sí, ¿vale, señores? Así que, dentro vídeo. Empezaré hablando de los requisitos para llegar hasta aquí. Deberíamos de completar una primera quest, ¿vale? Dentro de la quest que está formada por muchas quests, que es Threaten Dream Quest, ¿vale? Os pongo las anotaciones por aquí. O sea que, dentro de esta, vamos a encontrar la cadena de misiones que está formada por Travel Animals, ¿vale? Dentro de esta, hay tres misiones, ¿vale? Tres misiones que son rapiditas y que os voy a enseñar ahora qué es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Que está formada por Creation of Legends y The Worst of a Wolf y The Swan Maiden, ¿vale? Estas tres ramas de esta pequeña cadena de misiones hay que tenerlas completas, ¿vale? Una vez que las hayamos completado, ya podremos ir al mundo de las hadas, ¿no? A Faerist, ¿vale? ¿Cómo vamos a ir hasta aquí? Pues vamos a tener que usar una serie de puertas elementales que están situadas en los templos de las ciudades, ¿vale? Pasando por cada una de ellas, es lo que os decía, veremos una mesa elemental donde podremos usar una gema dependiendo de una o de otra y nos teletransportará a distintas partes de la isla cada vez que queramos ir, ¿vale? O sea que siempre que queramos ir a Faerist, deberemos llevar un par de gemitas para, por si acaso, cada vez que vayamos a viajar, una gema nos consumirá la puerta o mesa de elementos, ¿vale? A continuación os dejo pues el esquema que es lo que le corresponde a cada puerta que lleva asociado en sí la mesa elemental, ¿vale? Si la mesa de fuego le corresponde un small rubí a la mesa de earth, le lleva un small emerald, la de electricidad, la mesa eléctrica, un small ametist y por último el portal de hielo, un small sapphire, ¿vale? Y como os decía, cada uno de estos portales nos lleva a una zona particular de la isla, ahora veamos a dónde, ¿no? El de hielo nos lleva a la playa, a la zona oeste de la isla. Lo bueno de este portal es que tendremos una zona de protección, ¿no? Para emergencias, por ejemplo, y además que podremos jugar con ella para a la hora de cazar a las criaturas, ¿vale? Y así pues que sea más fácil el leveo, ¿no? Además, que es la más sencilla de todas, ¿no? Si estáis recién comenzando, si sois niveles low, ir para allí porque es la mejor, ¿vale? La de fuego es la parte más al este y es como otro mini rosa. Si habéis ido a mini rosa, ¿vale? Sabéis que están los silencers, pero en veras son pequeñitas, las boquitas pequeñitas, etc. Bueno, pues esta parte de la isla también está formada por esas criaturas, ¿vale? Yo ahí, la verdad, que nunca he ido a cazar con mi can y mi paladin, Pero se ve que he ido a investigarla y es una zona así muy estrecha. Entonces, para hacer bastante experiencia, dudo que se haga mucha. Eso sí, digo yo que no irá mucha gente porque la gente preferirá ir a mini rosa, ¿vale? Pero bueno, ahí está la zona. Y luego, la de Earth, el portal de Earth, nos lleva a las profundidades del bosque. Que esta está bien porque está más próxima a la ciudad, en la parte noreste, ¿no? Nos deja arriba de la ciudad central que ahí podemos ir en el caso de que queramos vender ciertas cosas y nos teletransportamos allí y llegamos rapidito a la ciudad, ¿no? Pero si no, esa no me gusta a mí porque como te deja en medio del bosque, ¿vale? Pues ya se hace que las criaturas te vienen por todas partes. Entonces no tienes formas de por dónde escapar, a menos que corras rápido al DP, vamos. Pero si no, te vas a encontrar criaturas de frente, por atrás, derecha e izquierda. Entonces se te puede complicar bastante. Así que mucho ojito si aparecéis ahí, ¿vale? Tiene una pequeña zona de protección, pero muy pequeña, de dos escuelas o algo así similar. Así que ojo. La de electricidad, la puerta de electricidad nos lleva a las montañas que hay. Está al sur de todo y hay un montón de faunas, ¿vale? Si queréis hacer bestiaria de faunas, pues coger ese portal, ¿vale? Pero no es el lugar donde vas a hacer experiencia que es lo que quieres ir correr, ¿no? Como mago o como ERP, ¿no? Ahora, mientras os comento cosillas sobre la isla, os pongo de fondo pues un refill que hice durante un stream en estos días, ¿no? Para que veáis qué tan difícil o fácil puede ser, ¿no? Bien, así como concepto general, para todos aquellos aventureros, exploradores que queráis venir aquí, debéis saber que ciertas criaturas del spawn cambian según es de día o es de noche en el juego. ¿Conocéis la típica frase que es la noche alberga horrores? Vale, pues tal cual. Si es de noche, algunas criaturas se transforman y aparecen otras más fuertes. Digamos, por ejemplo, en el caso de las pocas, que son los conejitos marrones, se transforman en twisted pocas y los faunos también en dark faunos. Esto hace que sean exactamente igual, pero tienen más vida, infligen más daño, así que mucho ojo con ellos, ¿vale? Ah, y también no os olvidéis de los bugis, que estos son las bocas y con brazos así marrones, bocas feas y horrorosas, ¿vale? Que esas, al igual que los dark faunos, ¿vale? Os pueden infligir un golpe físico de hasta 450 de daño. O sea que si sois bajitos de niveles 40 y pico, el mago casi, casi que no tiene esa vida, diría yo, ¿vale? Y el paradín, pues os quedáis por ahí sufriendo también con 500 y pico, ¿no? Así que, ojo, ¿vale? Porque esas criaturas tienen su cosa. Así que os dejo por aquí la imagen del reloj tibiano, ¿vale? Para que recordéis lo que corresponde la franja horario de cuando es de día y cuando es de noche en el tibia, ¿vale? La noche en el tibia va desde las menos cuarto de una hora hasta las cuarto de la siguiente hora, ¿vale? Y de día pasa de la cuarto hasta menos cuarto, ¿vale? Os dejo por aquí la imagen que así os fijáis mejor, ¿vale? Como veis en el vídeo, yo estoy cazando a partir del portal de hielo, el más fácil, ¿vale? Así que este será el lugar que os recomiende yo para empezar por varias razones. La primera es que en esta parte de la costa estaremos, pues, matando ninfas, sobre todo, pixies y swan maidens. Sobre todo, evitando a los pocas, que ya os decía, los faunos y los bugis, si cazamos de noche. La segunda es que las ninfas solo atacan a melee con lo que puedes usar fácilmente runas de fuego como walls para mantener el control, ¿no? Digamos, llevas firewalls y las cazas, pues, pasándote de un lado a otro o bien usando la opción del templo, ¿no? Digamos, la protección zone, que estás ahí al lado y puedes entrar, salir, entrar, salir y así se va alejando y mantienes la distancia, ¿no? Si te encuentras con los pocas, faunos o bugis, asegúrate, ¿vale? De mantener una gran distancia ya que estas, además de pegar duro, emborrachan 5 segundos, ¿vale? Y es bastante molesto. Para contrarrestar este efecto, puedes llevar dwarven ring. Pero bueno, yo en este vídeo, pues, claro, como servidor nuevo, los dwarven ring que están por las nubes, no llevaba. Si quieres llevarte alguno por si acaso, está bien. Entonces, así evitas el emborrachamiento porque tiran un área frontal que es la que te emborracha y son 5 segundos que te pueden liar pardas, se te juntan las criaturas y te matan, ¿vale? Así que mucho ojo con eso. Las ninfas, ¿vale? También emborrachan, pero no es un hechizo que, digamos, frecuente. Además, tienes que estar pegado a ello, así que, bueno, no es muy común que lo hagan. En cuanto a las spells y runas de utilizar aquí, si no eres paladín y usar flechas, ¿vale? Es utilizar el elemento fuego y eléctrico, ya que la mayoría de las criaturas de aquí tienen una u otra debilidad, ¿vale? Están así equiparadas de 110, 115 aproximadamente, ¿vale? Yo mayoritariamente allí llevo, pues, runas GFBs, ¿vale? Y uso spells de fuego, electricidad, un poco de todo, ¿no? Como soy MS, pues, estoy utilizando mayormente eso. En cuanto al loot, se hace mucho loot, ¿vale? Aquí os dejo algunas imágenes de lo que podéis ir loteando con facilidad. Ah, y objetos de criatura, recogerlos, ya que en la zona central, en las tiendas, ¿vale? O sea, en el campamento, se pueden vender al NPC Balindara o bien Talila, ¿vale? Lo que son las Wildflowers, los Dandelion Seeds y la otra que no me acuerdo yo ahora, que eran los Fosquitos, ¿vale? No me acuerdo de cómo se llaman los Fosquitos, que esos se venden a buen precio y hay mucha gente que los vende en el Market, ¿vale? Por muy barato, por 50GP o algo así. Yo lo que he hecho estos días también es comprar muchos en el Market y luego venderlos al NPC y me he sacado Profit así, ¿vale? Así que también seáis listos con eso y aprovecharos. Así que nada, por lo pronto quería enseñaros este spawn, que es lo que necesitáis para llegar hasta aquí próximamente, ¿vale? Os subiré la cadena de misiones realizada hasta el momento de que podéis acceder a Fairest, ¿vale? Y os recuerdo que podéis seguirme en Twitch, ¿vale? Y allí estaré pues jugando con mi druidita o bien con el mago, ya veré. Así que dicho esto, me despido y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao, chao!